¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella En la playa y yo al lado de ella En la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Y a seguir bailando con el auténtico parteto continental Y sus cumbias sabrosas ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella En la playa y yo al lado de ella En la playa y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Dando en la playa Bailando esta tamborera en la playa de Marbella ¡Nos vemos en la playa! Bailando esta tamborera en la風 Gracias.